los mejores constructores hoy y los mejores albañiles de todos somos el mero vegeta hola muy buen día de todos hoy estamos aquí en un vídeo random de minecraft esta vez con más me leer por fin quiso la cola saluda hola y gracias y bueno escribir a mi canal el canal de más me leer en la descripción y bueno estamos aquí en un vídeo acá medio random además de porque tenemos cola y porque tenemos hambre la verdad y queremos que hemos creado esto muriendo lentamente y no es por hoy y porque es que yo tengo un chuleta no es la verdad ya se me pasa el hambre cuando las pensé en eso hay por cierto estoy grabando por primera vez en windows así está grabando en windows conmigo si se va a notar porque yo siempre grabo en pc pero en ti será duro será la primera vez tu primera vez este mes las primeras veces duelen por cierto la serie está bien chida de las primeras veces dueles y te dolió tu primera vez seguramente no de hecho la está disfrutando en verdad no hablo de eso aunque aunque bueno no no queda mucho para que lo para que lo sepas pero bueno a lo mejor este año será tu primera vez que es para qué enterrar al otro no se va a te compa me quería enterrar vivo así se va a llamar el título much mentira vivo por 24 horas y pasa esto bien título para el clickbaitero del 2018 bien platicando por en vídeos es lo que me pasa es lo que me pasa y por eso por eso mismo es porque se aislan está cancelado no no sé no la audiencia joven no es ilusión no pero sí que que no acepto que 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 hablara por whatsapp y en esta versión todavía no están los escudos verdad no amiguitos los escudos los escudos son para gente 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 de la barra gente no es para gente es que es que los milenials mira ya tengo comida y encontré un conejo bien yo lo que quiero buscar comida pero la voy a hablar tengo que aclarar aquí que en esta parte del vídeo tenía ya bastante hambre no había desayunado ya estábamos como a las 5 de la tarde o sea ya sabrán cuánto tiempo estuve sin comer y estaba despierto desde como las 8 o 9 de la mañana así que sí por si me ven después desganado después de esto es porque sí porque tengo un montón de hambre bueno tenía un montón de hambre así que bueno continuamos sufriendo en espera de verte llegan qué saco estoy muy saco el día de hoy oye no no se vaya a suicidar no si no con 15 graba a ver si se me escucha bien porque si no oye es cierto porque no has hecho prueba de audio yo digo que si se me escucha bien hola muy buenitos hoy estamos aquí en un club random de minecraft voy a cocinar comida ya fui a conseguir mira tengo tres de ternero y ahí a los taqueritos así bien chido a los a los a los a los taco de carnitas y si no más que inter de que que chafas mi internet por qué no me deja de abrir el horno pero si no estás en el horno estás estás enfrente de mí literalmente parece que estás haciéndome un trabajo bien no pensás afuera de la casa y estás separado nada más dando clic derecho a un bloque bien el ganado y lo veré en tu vídeo te pone caliente cuando escucha este perro bueno ahora sí yo me despido ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar sugerencias y nos vemos hasta la próxima despídete tú adiós